Si vienen a lo que me refiero cuando digo que encuentran cosas por las que matarían a un ser humano botadas en la basura aquí en Japón. Un montón de cartas, ¿de qué será? Parece que de Pokémon o algo así. Un montón de cartas. Un montón de cartas. Un montón de cartas. Hyogo, que no es Osaka, que no es Tokio, es una ciudad, por lo que veo, portuaria, una prefectura portuaria. La primera, ¿Coreguanihon o Umihuka? Este es el mar de Japón. Comparado esto con Hirakata, comparado esto con Osaka, comparado esto con Tokio, es el lugar más relajado que visitar en Japón. Se ve el mar por todas partes, se ve el mar de Japón, yo tanto de tranquilo. Un lugar perfecto, está haciendo buen clima y todo lo demás, entonces no sé qué es lo que pueda compartirles el día de hoy. No puedo hacer más que compartirles el mar de Japón aquí, y vamos a pasear un rato a ver qué es lo que encontramos. Como ciertamente no es ciudad, 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 entonces creo que no hay mucho que hacer, pero igual. 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 Gracias. Gracias. Un templo justo enfrente del mar. Un templo justo enfrente del mar. Esos simbolitos de ahí, cada uno de esos tejitos así tiene el signo del Sharingan. No sé, tiene que tener algún significado porque esos símbolos están en muchos de los tejas de muchos templos, entonces debe tener algún significado. No es el ojo del Sharingan, debe ser otra cosa. Debe significar algo. Al igual que el signo del Shintoísmo que parece de los nazis, pero no es nazis, es como que está invertido la orden o alguna cosa así. ¿Qué es lo que se llama? Sumiyoshi, el templo de Sumiyoshi en Hyogo. Si les gusta los lugares relajados como a mí, vengan acá. Aunque, ya saben, demasiado relajado. Muy relajado. Y por motivo de Año Nuevo, pues precisamente, este... Podría haber mucha gente, pero estoy seguro que habría mucha más gente en verdad en Año Nuevo. Ahorita está como que hoy es 2 de Enero, así que... Sábado 2 de Enero del 2016. ¡Ah, mierda! ¡Sácame un año! Así que no hay tanta gente, pero igual sigue habiendo gente. ¡Qué rico clima, maldito sea! El día perfecto para visitar este lugar. Hay personas pidiendo deseos... Y haciendo fila para pedir deseos. Ahora, péscate. ¿Quieres? ¿No te gusta? ¡Cawai! Voy a seguir el ritual otra vez para pedir un deseo en este templo. No es como los grandes templos de Japón, pero es un templo que tiene su gusto. Su encanto. Entonces, hay que meter una manera de 5 yenes. Los que han visto a Noragami me sabrán decir. Ese yate es un caga de risa. 5 yenes en la caja. Haces reverencia dos veces. Aplaudes dos veces. Haces tu deseo. Está bien si lo piensas en español. ¡Son dioses! Deben saber. Deben saber idiomas. Y justo de eso estaba pensando. Tiendo mucho a pensar las cosas. Ustedes lo saben bien. Debe haber alguna manera para poder expresar conceptos, ideas o sentimientos sin tener que estar limitado por la barrera del idioma. Debe ser algo mucho más de nuestra comprensión como seres humanos. Entonces, porque precisamente el idioma, los idiomas fueron invenciones de los seres humanos. El japonés, el inglés, el alemán. Todas esas son barreras idiomáticas creadas por nosotros los humanos. Todo lo que los seres humanos creamos es imperfecto. Y tiene sus limitaciones. Entonces, debe haber alguna manera universal de comunicarse y destruir todas aquellas barreras culturales e idiomáticas. Pero todo eso está fuera de nuestro alcance todavía como seres humanos. Está fuera de nuestro entendimiento. Entonces, por eso digo que cuando hagas tu deseo aquí, pues tranquilamente podrías hacerlo en español. Porque no importa el idioma que hables o la cultura que tengas. Son dioses. Tienen que entenderte. De seguro te van a entender. Tus sentimientos, tus deseos, tus... Todo aquello que quieras expresar. Como son dioses, ellos te van a poder entender. Sin importar el idioma o la cultura que tengas. Entonces... Esto era lo que quería decir. Algún rato quería decirlo y ya lo dije. Entonces, estoy esperando para... Mierda. Voy a terminar oliendo a humo. La fila está muy larga. Es todito eso de ahí. Y creo que va hasta el otro lado. Así que, pero igual. Habrá que esperar y pedir el deseo. ¿Qué? Uy. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Uy. ¡Felicidad! ¡Adiós! Uy. ¡Felicidad! Gracias por ver el video 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 Ah, mierda, la arena Shit, se hace difícil caminar así Es tan jodidamente relajada y silenciosa Pasa que podría morir aquí Ya voy a seguir a la mano y si no... Estoy impresionado para esto... Pasa... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mierda, yo no puedo hacer eso! ¿Cómo le hacen para que la... Para que la rueda... Para que la piedra siga... O sea, siga rebotando en el agua? ¡Hi! ¿Cómo le hacen? Voy a ver si es que puedo hacerlo. Ok, parecemos una pareja de enamorados tirando piedras al río. Que digo, al mar. Primero me dice que para hacer eso, para hacer que las piedras giren, tienes que tener una piedra que sea plana, más o menos así. Tiene que ser así, plana. Entonces, te bajas. Tienes que bajarte así, tienes que bajarte. Y tirar la piedra hacia el mar. Pero tienes que tirarla de una manera en la que... O sea, la tiras hacia allá, pero tienes que hacerla girar con tu mano de esta manera, en el sentido de las agujas del reloj. Y tienes que hacer, obviamente, que como estás, tienes que bajarte y tienes que lanzarla así. Por eso es que tiene que ser plana, para que cuando te bajes y la lances, por ser la piedra plana, tienes que hacerle llegar al mar como que plana. Paralela a la superficie del mar. De lo contrario, como es que se clava y ya no te sale. Entonces, a ver si es que puedo hacer. No lo voy a poder hacer. No voy a poder grabar como lo voy a poder hacer. A ver, vamos. Ah, shit. No puedo. No puedo. Shit. No. No hay, nunca. Shit. Oh, muy bien. Está difícil la grabada. Supuestamente ese es mi nombre en kanji. Jue puta. Esta es mi culpa por pedir unos kanjis viejos. Aunque hay versiones nuevas de esos kanjis, pero bueno. ¿Qué pasa? Esta jugada es más romántica y me muero. Y ahora voy a escribir mi nombre en katakana. ¿Qué pasa? Las experiencias de aquí se van a acabar algún día. Así como el mar borrará estas inscripciones de la arena también algún día. Ya les había mostrado este juguete tradicional japonés llamado kendama. Voy a jugar a ver qué chuches. Tienes que poner la bolita en el palo o aquí o aquí o acá abajo. Será que se puede? Vamos a tener que hacer esto el resto de la tarde. Creo. ¿Quién dijo que en Japón no había trompos? Esto en Japón se llama coma. Es exactamente... Es muy parecido a los juegos de trompos. Yo era un puto amo en esas huevadas. Y mi abuelita tengo la suerte de que el man sí sabe full truque así. Pero ya a partir de la práctica y yo también. La forma es diferente como pueden ver. Sí, no es tan diferente a los trompos de Ecuador. Es una tristeza que juegos como este ya se estén perdiendo. Yo soy de la generación de estos trompos de madera. Los baleros. Aquí se llama kendama. La generación de los coches de madera. Puta, era... Mi infancia fue lo mejor del mundo con esos juguetes. Ahora ni con la mejor computadora gamer del planeta creo que puedo ser feliz. Porque estoy a merced de los juegos de las distribuidoras y todo demás. ¿Será que puedo? Quizá los tiempasos. Acabamos de follarnos la seguridad de este lugar. Resulta que estaba jugando el trompo y a la final me salió. Pero... Oh, caucho. Pero... Esto parece un puerto de Resident Evil o algo así. Y un escenario perfecto para... Este... Un escenario perfecto para... Hacer un juego de shooter. Ah... El muelle. Entonces, a la final me salió el trompito. Pero... La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... A... A lo que jale... Estábamos a ese otro lado de la... De la cerca. Y el trompo se me metió por la reja. Entonces, no se puede acceder porque todo está acercado. Entonces, tocó rodear todito la... El... El... Este... Este parqueadero. Y... Tocó rodear este parqueadero y este... Entrar por la entrada. Pero todo está cerrado. Incluso la puerta principal está cerrada. Entonces, como niños... Como una pareja de niños... Que no nos importan las reglas. Que no nos importa el estudio. Que no nos importa más que... Que nada nos importa más que jugar. Y reír. Y correr. Nos follamos las ruedas y nos saltamos la puerta. Tal y como niños. A los 20 años. Mi amiga ahorita tiene 19 y yo tengo 20. Pero nuestro espíritu de... De juego todavía no ha muerto. Una nostalgia de puta madre. Así todo roto. Así creo que sería el... Lugar perfecto como para poder hacer... Unos juegos de niños. Así. Y los niños obviamente la tendrían mucho más fácil. Como que... Este... Saltándose las puertas. Pero nosotros no. Porque ya somos grandes. Entonces... A nosotros se nos dificulta. No puedo creer que se nos haga tan difícil... Este... Entrar por una puerta sin seguridad. Así ya... O sea... Todo ese sistema educativo que nos condiciona a seguir las reglas. Entonces... Aunque nadie nos diga nada. Nos condiciona a seguir las reglas y todo lo demás. Entonces no puedo creer que... Este... El Byron de ahora y el Byron del niño todavía coexistan. No puedo creer que todavía el Byron... Niño todavía no muera. Pero... Será cuestión de tiempo hasta que lo asesinen. Si ven... Esta puerta no está nada alta. Entonces tranquilamente podemos subirnos. Poner los pies ahí y subirlos. Y va a tocar hacerlo. Ok. A poner a prueba mis dotes físicos otra vez como cuando era niño. Qué nostalgia. Si de niño yo no tuve... Nintendo 3DS. Yo no tuve... Computadora. Yo no tuve Xbox. Yo no tuve PlayStation. Ya a la final... A la... A mis etapas finales de mi infancia tuve un... PlayStation 1. Pero todo lo que es mi infancia así. Este... Infancia, infancia pues. Si es que tuve alguna vez alguna. Este... No tuve nada de eso. Ya les digo soy de la generación. Yo tuve... Trompos. Yo tuve... Canicas. Yo tuve... Este... Trompos, canicas. Este... Juegos de los... De los siglos. Tuve... Valero. Bueno, Valero ni tanto. Pero bueno, también lo jugué. Eh... Todo eso tuve. Juguetes que... Los coches de madera también. Fui de esa generación. Todas esas cosas que... Me hicieron feliz alguna vez. Y... Recordar esto de nuevo pues es... Extraño. Sin preocupaciones. Ser niños y disfrutar de la vida. Cuando... Me pregunto... Cuando nos volvemos tan... Cuando nos volvemos un eslabón más de la cadena. Finalmente pensé en la oportunidad de poder... Este... Apreciar el atardecer. Apreciar un atardecer aquí en... En Japón. En Hyogo. Está haciendo frío pero... Necesito este video. Para... Bueno, como recuerdo, ¿no? No puedo hacer más... Deben haber... Tienen que meter alguna especie de cámara que se pueda grabar. Incluso a las experiencias y los sentimientos que solamente se pueden experimentar pues ahorita con el cuerpo. No sé cuánto se demora en irse el sol. Si está haciendo frío así que no sé cuánto aguante aquí. Aunque está un poco este... Nublado pues igual... Quería... Este... Grabar esto. ¿En cuánto aguante aquí? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿estás bien? ¿Qué es el tiempo? Ya, sí. ¡Suscríbete! ¿Dónde está? Gracias. Se me va el sol, se me va el sol, es extraño porque es como que si el sol se estuviera, o sea, no se si pueden ver bien en el video, no se que tal bien se ve en el video, pero debajo del sol hay una línea muy recta, y esa línea recta es tan recta que no parece que sean nubes, pero pregunte y dice, eso parece que si son nubes, mierda se esta yendo rápido el sol, mierda se esta yendo rápido el sol, entonces como las, esa línea esta demasiado re perfecta como para hacer nubes, entonces pensé que era como que los edificios rectos o como una montaña así recta, que podría creerme que es mucho más recta, pero no solamente son nubes, es como que el sol se esta yendo detras de las nubes, y parece que esas nubes son tan densas, se fue el sol, y hue, puta, este, parece que esas nubes son tan densas que parecen sólidas, entonces parece que el sol se esta yendo detras de esas nubes, que parecen sólidas, entonces por eso es que esta atardeciendo un poco mas rapido que usualmente, mas que todo porque ahorita esta este, este, poco nublado, usualmente el sol deberia irse detras del mar verdad, pero ya se fue, este fue un dia muy especial para mi, ah, si un dia muy especial y este, y a decir verdad no es que haya hecho gran cosa, una cosa es estando mas como que en lo, una cosa es estar en lo bullicioso y ajetreado de Tokio, de Osaka, en las ciudades grandes, hay muchisimo movimiento de gente y todo lo demas, y otra cosa diferente es venir asi como que a lugares mas o menos relajados y disfrutar simplemente de lo que la naturaleza puede ofrecer, este fondo mas ochentero y me suicido mierda, osea tranquilamente, solamente porque esta frio es la unica diferencia, pero quede diferencia hay entre un atardecer de verano asi, corriendo, las parejas como que, ah 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 ha somo kanji, como que asi, corriendo, todo tan romanticitos y estas bobadas, no es lo mio, pero, cuantas veces voy a estar aqui en gyogo, cuantas veces voy a estar tan cerca del mar, cuantas veces se va a dar este, este conjunto de circunstancias como para poder grabar el mar, entonces cuantas veces voy a tener una tarde de ser tan hermosa y tan cerca pues tan directo aquí en Japón pues quería compartirles y grabar eso. Estoy hablando demasiado, en verdad quiero que ya se vaya el sol para que el video se ponga oscuro y dejar de grabar. Ya les digo, no hice gran cosa el día de hoy, pero sí me pareció un día, no es divertido en el sentido de que estoy ajetreado y cansado, ni ya te digo, ni en la bulliciosa de Tokio, ni de Osaka, ni nada de eso, sino divertido en el sentido de relajante y así. No sé, esto fue un poco de Hyogo, no le mostré así casi nada. No sé que tan algo salga este video. Gracias por seguirme, voy a dejar el video corriendo y grabando hasta que el sol se vaya, entonces ya me quiero despedir. Gracias por acompañarme otra vez en este hermoso atardecer aquí en Hyogo en Japón. Soy Byron, un ecuatoriano en Japón, deja tus comentarios y comparte mis videos. También pásate por mis otros videos a ver qué es lo que puedes encontrar. Tal vez te pueda sorprender, tal vez te sorprenda, tal vez no. En el bueno y más sentido. Otra vez me despido, yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón, nos vemos la próxima. Chau chau. 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 Gracias. 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 Cute. Chicotín. No. Ya sé. No, me alí. No, sin tu pie La acute. Gracias. Y es negro. ¿Cómo lo quiero? ¿qué quién? Gracias. 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 Ya se ve muy bien.